Muy buenas tardes, muchas gracias por venir a esta conferencia organizada por Servir. Mi nombre es Rómulo Zanabria, me acompañan Jennifer Apeste y Emanuel Galonado. Los tres van a tener a cargo la conferencia y las respuestas a las preguntas que ustedes vayan a formular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los otros dos procesos que tienen que ver con gestión de la incorporación son vinculación, donde los productos que se esperan de las ORH son los contratos y las resoluciones. ¿Qué significa eso? Vinculación es básicamente cómo se formaliza la incorporación del servidor al servicio civil. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es mediante contratos, el otro es mediante resoluciones. Son las dos posibilidades que están establecidas. Entonces, las ORH tendrán que proveer justamente las dos en la medida que corresponda. Imaginemos que esto es un directivo, su formalización de incorporación se va a hacer con una resolución, entonces habrá que hacer la resolución. Pero un servidor de actividades complementarias seguro va a ser por un contrato de trabajo, entonces habrá que redactar el contrato. Y en el caso del periodo de prueba, que es el último proceso, los productos esperados primero es el formato y los reportes de evaluación de periodo de prueba. A ver, hago la aclaración. En este proceso de implementación, las personas que ganen los concursos no van a estar sujetas a un periodo de prueba. Eso es solo como acotación. Pero ahora nos vamos a centrar en por qué es importante el periodo de prueba. A veces las personas dicen, no, pero yo gané el concurso, ¿por qué me van a tener que evaluar? Es importante porque el proceso de selección es solo una primera parte. Además recuerden, y eso se lo puedo decir yo porque yo tengo muchísimos años trabajando en selección, todos, absolutamente todos, nos maquillamos perfectamente para los procesos de selección. Vendemos nuestra mejor imagen, nuestra mejor sonrisa, nos marketeamos, exageramos, etc. en las respuestas, para que nos contraten. Porque en realidad eso es, lo que queremos es que nos contraten. Pero de ahí una vez que entramos, ya entramos a la realidad. Y a veces no siempre las maravillas que yo dije que yo había conseguido en mi anterior empresa resultan siendo ciertas y no se evidencian necesariamente en el nuevo trabajo. Entonces, lo que se busca con la evaluación del periodo de prueba es justamente no evidenciar si la persona que ha ingresado realmente está cumpliendo con el mínimo de condiciones, el mínimo de condiciones que se espera de él para cumplir con los resultados esperados para el puesto. Nos vamos al cuarto subsistema, que es el de gestión del rendimiento. Reconoce y promueve el aporte de los servidores estiles a los objetivos y metas institucionales. Y también se encarga de evidenciar cuáles son las necesidades que estos servidores requieren para mejorar su desempeño. Como pueden ver, el objetivo de este subsistema no tiene nada que ver con despedir gente, que es lo que muchas veces nosotros creemos que cuando hablamos de evaluación, evaluación, estamos pensando que todo se hace para votar gente. No es así. El objetivo es ese. ¿Cuál es el proceso? El subsistema de gestión del rendimiento tiene un solo proceso, que es el de evaluación de desempeño. Tiene cinco etapas, que son planificación, establecimiento de metas y compromisos, seguimiento, evaluación y retroalimentación. En el tema del tránsito de los servidores al nuevo régimen de servicio civil, no podemos considerar algunos aspectos. Como he señalado hace unos momentos, el paso a los servidores civiles al nuevo régimen es voluntario. A diferencia del régimen CAS, que como ustedes saben, este es un régimen temporal, entonces al tener esa característica, ellos sí nos vienen en opción de poder elegir si se quedan o no en su régimen, porque es un régimen que tiene un tiempo determinado, de acuerdo a la ley que lo establece de esa manera, si no me equivoco, en la 24.0.29. Bueno, en este caso, en el tema de los servidores, tenemos que los funcionarios y el personal de confianza pasan automáticamente, una vez aprobado el CP, siempre y cuando compran con el perfil de impuesto. ¿Y por qué? Porque como estos servidores, en el caso de los funcionarios y personal de confianza, los funcionarios, por ejemplo, pueden ser elegidos por elección popular, por ejemplo, y los personales de confianza, la característica es que van a depender de la confianza justamente que les dé el titular de la entidad, entonces por eso es que ellos no van a participar en un concurso, porque la razón de ser de su presencia es la confianza que le conceda el titular de la entidad. Es por ello que la única condición en estos casos que se requiere para estas clases de servidores es que cumplan con el perfil de impuesto. Bueno, la implementación de un buen sistema de recursos humanos sería, para mí, muy importante para la eficiencia y eficacia con que podemos desenvolvernos dentro de lo que es la región y el ámbito de nuestra institución. Bueno, como trabajadores de la administración pública, nosotros esperamos lo mejor, que servir e implemente todo este tipo de acciones en las entidades, porque creo que es en el bienestar del trabajador y de la población en sí. Me parece que es una buena propuesta, espero que pueda cumplirse, por cuanto yo ya tengo la experiencia de haber estado en la implementación de la 276 y también hicimos mucha ilusión sobre su implementación y las posibilidades de, digamos, de progresión en carrera y todo eso que se daba para los trabajadores de la administración pública. En este momento, en realidad, pertenezco al decreto legislativo 728. Sin embargo, con la presión política que existe en las entidades, espero que la presión que haga servir realmente valga en el trabajo que hacemos los responsables de recursos humanos. Este reto es realmente una meta para lograr dentro de mi institución para la implementación del servicio civil y la idoneidad que debe tener el cargo. Bueno, la implementación, como la que está haciendo ahora el virus, con la capacitación que nos viene dando, creo que es un soporte y una ayuda para que nosotros podamos plasmar dentro de la entidad lo que está dispuesto por servir. Sí, realmente como un reto. Es un reto que hay que cumplir. Tiene etapas que debemos de transitar lentamente, pero para eso necesitamos el apoyo de Servir y este tipo de capacitaciones. Bueno, es un ciclo muy interesante, aunque algunas preguntas se quedaron en el tintero. El ciclo está muy importante y ojalá pueda repetirse para poder también socializarlo con más compañeros de la institución. Bueno, excelente. Aprovechar el momento y la oportunidad para felicitar a Servir por este tipo de capacitaciones, esperando que no sea la última. Nosotros como trabajadores necesitamos ser más capacitados y ojalá que en el transcurso de los meses que quedan y el año que vienen, nos brinde más capacitación. Me pareció muy interesante. Espero que tengamos este tipo de encuentros más regularmente, por cuanto los que estamos alejados de la capital no tenemos la posibilidad de actualizarnos sobre los eventos y los procesos que tenemos que cumplir. Pienso que es posible, pero el reto, sobre todo lo que nos han indicado ahora, es de tiempo y de identidad, sobre todo, tanto con la región, acá en Cusco. Bueno, solamente habrá que darle tiempo al tiempo. Todo el mundo sabemos de que siempre cuando se implementa un nuevo servicio trae problemas, pero al final de todo esto es que es el bienestar de la población. Más que creo, espero que lo haga, porque como le digo, tengo ya la experiencia de haber participado cuando se dio el decreto legislativo 276, que también tenía todo un proceso para su implementación y desgraciadamente no ha sido tan cierta su aplicación. Siempre ha habido atropellos de parte o de las entidades o de los funcionarios y espero yo que en este modelo sí se puedan cumplir sus objetivos.